Bueno, estamos en la exposición de El Pozo, sin querer queriendo, de Chávez. Vamos a comenzar por el comienzo. Aquí está, Roberto Gómez Bolaños, 1929, nacimiento, 1929, 150, 56, se casó con Graciela. Estrela como actor en los filmes Dos Criados por Viruti Capulina, adota el apellido de Chespirito. En el 69, crea y protagoniza los supergenios de la Mesa Cuadrada, en el 70. En el 72, con ausencia de Rubén Arrino Alenco, Chispirito, Rafael Mucasonico, Arizona Mucinico. En el 72, crea el Chávez. En el 73, Saedela, Chávez y Chapulín ganan sus propios seriados. En el 73, La Mesa Cuadrada de Chapulín Colorado. Disculpe. En el 80 sería el Chávez que está en su último episodio. En el 80 es el último año del episodio de Chávez, el Chavo de López. 90, 84, aquí está el 92, el 92, 95, tenemos el 99, la pieza, en el 96, Roberto Saldíaz, en el 97, crea la Fundación Chespirito, en el 2012, Aní Mírica, celebra Chespirito, y en el 2014, El Mundo se despide, el morro de Orgenio, nace la leyenda. Aquí está Pelé con el Chávez. ¿Cuál está? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Esa es la Mesa del Chávez? Sí. ¿El Chávez? Aquí está la Mesa del Chávez. Y vamos a entrar, y continuar nuestro paseo por el mundo del Chávez, o el Chávez del Ocho, aquí en Sao Paulo, Brasil, con ellos los personajes de Chespirito. Ahí está el doctor, los personajes de Chespirito. Doctor Chapatini. Y con homenajes. En el año 2000, Chespirito recibe el homenaje, no contaban con mi astucia de Televisa. Aquí están sus premios. Muchos premios. Gracias. 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 Aquí estamos entrando ya a la sala de Chapolin. Fundación Chispirito. Aquí estamos entrando. El Chapurín Colorado. No contaban con astucia. Y ahora, ¿quién nos podrá defender? En portugués, ¿y ahora quién podrá me defender? Aquí estamos con el Chapurín Colorado, haciendo una visita a su exposición. Aquí estamos entrando a la sala, a la sala de personajes. Aquí estamos con los personajes. El Chapurín. Aquí estamos con el Chapurín. Aquí estamos con el Chapurín. ¡Ah! Este es el Chapurín. Un pequeño gigante Herói El Chapulín Colorado No contaban Con mi astucia No contaban Con mi astucia Y aquí está la sala De Chapulín Colorado Más fuerte que un rato Más noble que un alfase Más buena Y aquí está la sala ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos en la sala de Chapulín. Les estoy mostrando todas las cosas. Sus informes. Aquí están las manos, la nave espacial, los bebés, los pusieron, la nave espacial, los microfones objuntos, aquí el profesor Finofales. Y aquí vamos a ver el uniforme de Chávez. ¿Están viendo el uniforme de Chávez? No, no, no ... La base de los astronautas. ¿sí o no es más? aquí parodia de la serie aquí la cantina pura astucia síganme los buenos los más temidos del oeste pura astucia estamos entrando al barrio a la imprenta procúrase vivo o muerto serina aquí está el hotel ¿están viendo? vamos a continuar visitando continuamos estamos entrando a esta sala ahora vea quien está aquí o super sun super sun más bonita aquí vean el super sun muchos dólares dólares más dólares con la cara de super sun lo estamos viendo con el super sun oh quien ahora podrá defender super sun aquí está y vamos a entrar a otra otra sala aquí está me está pecando quieta y vamos a subir aquí tenemos a Chávez 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 del 8 con varias fotografías y aquí estamos con el famoso martelo de Chávez del 8 o chapulín martillo sería aquí dice martelo aquí está el famoso la marreta biónica o el martillo biónico ítem del chapulín colorado utilizado a lo largo de la producción del seriado equipamiento de chapulín aquí está el personaje con su martillo martelo una veta dicen aquí el chapulín el original aquí el personaje chapulín chapulín colorado aquí vamos a estar de lado con el chapulín colorado en su uniforme clásico aquí estamos viendo también las estrelas del universo vamos a entrar continuamos con el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos Chiquiño, Kiko y el señor Barriga. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí dice Dona Clotini, ¿a quién vos se llamó de bruja, bruja? Ángela Fernández, la bruja del 71, perdonen, el original. Aquí está. Aquí está Inovar, Chico, Chiquiña y Chávez, María Antonieta de las Nieves, Chiquiña, los pirulitos y ahí está Chávez. El Chavo del 8, el personaje típico. Inovar. No, mi. No. Roberto Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, personaje Chávez, fue sin querer queriendo. Entonces aquí vamos a salir, aquí con el Chavo del 8, la Chiquiña y aquí Kiko. Kiko. Kiko, no, no ten paciencia conmigo. Aquí está Kiko. Carlos Villagrán, Carlos Villagrán, Kiko. Bolaños. Chico. Carlos Villagrán, Kiko. Los Chicos. El Chico. Aquí está con su famoso barril del Chávez, ahí donde el amor vivía en su barril. Aquí vamos a entrar a la Escolina, estamos entrando a la Escola del Profesor Jirafales, están las salas de Jirafales, plantas industriales, sistemas incubatorios, la raíz. Nos vamos a sentar durante un momento. ¿Puedes sentar? Puedes, usted no puede ir al profesor. Ok, mira. Entonces vamos a sentarnos aquí, en la sala del profesor. Aquí tenemos una obra. El Quijote de la Mancha, me parece. No, español. Entonces estamos viendo. Aquí estamos en la sala del profesor Jirafales. Estoy aquí, ahí está su sala al fondo. Podemos sentarnos en las caderas, pero no puede ir así, en la mesa del profesor. ¿Entendió? Aquí está. Aquí está la pizarra del profesor Jirafales. Aquí está el mapa de Mapamundi. La sala donde damos sus clases. Aquí está toda la sala donde damos sus clases el profesor Jirafales. El profesor Jirafales, interpretado por Robin Aguirre, es un personaje creado por el propio, antes del propio Chávez. Aqui está elmico en la sala del profesor Jirafales. Trabajinde, del profesor Jirafales. Dicinicio junto congresistas, creativo, chac y giros. Entonces, aquí estamos en la sala de profesor Girafales, ¿me entienden? Aquí está la sala de profesor, Girafales con sus cuatro manzanas que siempre le traen los alumnos. Están con sus borradores, las ápices, todo el material de profesor Girafales. Mapa Mundi, ahí está Brasil, ahí está Perú. ¿Qué les pareció la sala del profesor Girafales? Muy bonita. Ya nos despedimos de él. Aquí es el callejón, el callejón de donde vivía. Aquí está el restaurante de Doña Florinda. El restaurante de Doña Florinda. Aquí tenemos el teléfono de Doña Florinda. Podemos llamar. Está llamando. ¿Aló? Está hablando que esto tiene una excelente comida. ¿Ok? Estamos con el teléfono de Doña Florinda. Está tocando el teléfono del restaurante de Doña Florinda. ¿Cómo podemos ver? Vamos a contestar. ¿Sí? ¿Aló? Está en breve cómo está Doña Florinda. ¿Ok? Entonces, va a tocar de nuevo. ¿No? Está tocando de nuevo el teléfono del restaurante de Doña Florinda. Pero vamos a continuar. Aquí está. El restaurante de Doña Florinda, ¿están viendo? Vamos a entrar. Un poco. Ahí está el restaurante de Doña Florinda. Aquí está la Plaza de Toros de México. El teléfono del restaurante de Doña Florinda. Vamos a entrar al restaurante. Aquí estamos en el restaurante de Doña Florinda. Está todo preparado. Está todo preparado. Vean que está bonito. Bien arreglado. La mesa con sus flores. Aquí es con su vitrola para que ustedes coloquen el disco que quieran. Aquí puedes colocar tu rock and roll. Hay un disco aquí adentro que dice Filadela, 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 Dennis. Hay un disco. Aquí vemos. Oh, oh. ¿No? ¿No? Aquí va a estar la mesa. Aquí nos podemos sentar y comer un macarro. qué les parece, vamos a comer unos tallarines, está la mesa, bueno Florín debe servir el tallarín, ahí está, las damas, estamos en la parte interior del restaurante, aquí están los sucos o jugos, las fritas, aquí tenemos, como pueden ver, el restaurante es muy bonito, aquí ustedes pueden ver, aquí en la virtual está tocando, aquí también tienen coca-cola, coca-cola y pexi, mucho legado, su radio moderna, sus coca-cola, su fanta, aquí es la parte de, aquí es donde te cortan el cabello, aquí es donde te cortan el cabello, la sala donde te cortan el cabello, no sentar, dice, cabreleros son madrugas, o sea aquí es, sería el cabrelero, sería como decir este, son madrugas, aquí te cortan la barba, qué fue, qué fue, qué fue, coca-cola, su marca de la calza, utilizado por Ramón, esta es la calza del señor Madruga, de don Ramón, la calza del personaje de don Ramón, versión utilizada, 70-80, ese es el pantalón del señor Madruga, su gorro, peluquería, aquí es la peluquería, que es cabelereño, estamos aquí grabando, vamos a grabar de frente, peluquería, del señor Madruga, entonces aquí podemos ver, la peluquería del señor Madruga, del señor Madruga, o don Ramón, aquí está, aquí están las, las escaleras, las sillas, el espejo, no, y aquí tienen sus, aquí tienen sus, aquí tienen sus herramientas, aquí tienen sus, para cortar, México 70, Italia ha recibido el último ruedo, México 70, no estamos aquí, vamos a continuar visitando, aquí estamos, en la vila, esta es la peluquería, que entra, de la peluquería, de Chávez del 8, no, peluquería, la rúa, esta es la rúa allá, el barrio, el barrio de Chávez del 8, o el, o, o, o el Chávez con Brasil, o el, aquí venden los churros, los churros de Dona Florinda, que les parecen, aquí están los churros de Dona Florinda, los churros de Dona Florinda, los churros de Dona Florinda, aquí están los churros, aquí están los churros, aquí están los churros, el súper de Kiko, aquí, Kiko vende sus churros, el súper de Kiko, él vende sus churros, coloridos, ¿no? también el súper de Kiko, entonces estamos aquí, en el barrio de Chávez del 8, el 8 del Chávez, estamos yendo ahora, a la tienda del Chavo, y el Chavo vende sus, limonadas, limonadas, estamos viendo bien, la tienda del Chavo, el 8 del Chavo, el 8 del Chavo, con Noño, con Chiquiña, 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 aquí están los brinquedos, los juguetes, el Chávez, estamos filmando, muy bonito, muy bonito, para tarde, aquí está el barrio, aquí está su triciclo, que vende arroz 12, aquí acá va allá, estamos yendo, aquí está el barrio, ahora estamos entrando ya, a la vila del Chavo del 8, el barrio, ahí están los disyuntores, la energía, la vecindad, la vicinanza, la bonita vecindad, no vale un centavo, más es linda de verdad, esta es la vecindad, el patio de la vila, la vila, la vecindad, Buenas tardes, ah, aquí está, ¿puedes subir la escala? Ya, aquí estamos en la famosa escala, puedes echar aquí, ¿no?, vamos aquí, mi celular, cargador, aquí está la famosa, escalera, o escala de, de Chávez, y podemos subir solamente hasta la mitad, ¿no?, estamos subiendo, entonces, aquí estamos, viendo todo el barrio de, el Chávez del 8, 72, 71, y la 14, 71, debe ser de una, la, la, la brucha del 71, 14 debe ser de Kiko, y 72 del señor Madruga, ¿no?, si no me equivoco, aquí están las otras, ¿no?, aquí vamos a mirar, entonces, aquí estamos en la famosa escalera, del Chávez, ¿no?, número 23, estamos aquí, es realmente emocionante, estar en ese barrio, que es de, de mucha historia, ¿no?, aquí estamos, en el barrio, en la vecindad del Chávez del 8, ¿cierto?, están viendo, están las torneras, ¿no?, el Chávez del 8, las torneras, aquí están viendo, aquí, donde la van a ropa, de la florinda, debe ser, ¿no?, ese mismo, aquí tienen que ver, ¿no?, la escala, aquí, aquí está la parte del cuarto, número 14, aquí debe ser la, la brucha del 71, no sé, ¿no?, aquí debe ser, aquí estamos viendo, esta es la, la casa del señor Maduro, 72, ¿entendió?, de aquí a poco, volvemos, vamos a entrar, ¿se puede entrar, no?, aquí, por ahí, ah ya, ya vamos a entrar, en la casa, y ahí entra, ¿entra también aquí o no?, está bien, entonces, le pregunté, aquí tiene, vamos a entrar, en los apartamentos, en los cuartos, de, los personajes, ¿ok?, ¿le gustó?, ¿le gustó la vida?, miren, encima, aquí está todo, ah, y aquí está, el barril, el barril famoso, de, de Chávez, y su, triciclo, me estaba olvidando, ustedes están viendo aquí, el famoso, barril, donde vive, donde vivía, el Chávez del 8, con su, triciclo, ¿no?, vamos a dar, una panorámica, del barrio, ven, ahí está, todo el barrio, sus flores, ¿no?, la entrada, estamos viendo aquí, la escalera, y la entrada del barrio, y vamos a entrar ahora, a las casas, ¿ya?, vamos a entrar a las casas, con licencio, un poquito obligado, ya que estamos entrando, al departamento del señor Madruga, la casa del señor Madruga, con su televisor, señor Madruga, león, acá en la casa del señor Madruga, acá en la casa del señor Madruga, aquí está la dona chiquiña, aquí la mesa, y el estante del señor Madruga, aquí está la chulita, no sentar aquí, dice, no podemos sentarnos, en la mesa del señor Madruga, nos podemos ver aquí, ¿no?, estamos en el departamento del señor Madruga, se están viendo, ¿no?, una general, ¿no?, aquí está, no sé si podemos entrar aquí, voy a ver, está cerrado, entonces, vamos a intentar ir en otro lugar, ¿cierto?, vamos a continuar visitando, y aquí es la casa de la, de la bruja del 71, está en la bruja del 71, tengo una calavera aquí, te asusta, aquí te cocinan, con sus gatos, y aquí está el señor Madruga, y el gato, ¿eh?, está hablando la bruja, está con sus libros, aquí hay que tener miedo, porque aquí está la bruja, aquí está la bruja, estamos en la casa de la bruja del 71, aquí te cocinan, y aquí está su, su escoba, su basura, quien está ahí, la casa de la bruja, está con sus gatos, está con sus hermosas, y aquí hay una bruja, y aquí hay una bruja, una lechuza, vamos a continuar visitando creo que va a sentar la casa de Kiko no se mueve, esta es la casa de Kiko la casa de Kiko la casa de Kiko ahí está Kiko esta es la la casa de la Florinda disculpen la casa de la Florinda vamos a dejar esto aquí aquí está la casa de la Florinda la Florinda vamos a, puede firmar ahí sentado por favor está firmando aquí está la casa de la Florinda de nada y aquí está todos estas cosas estamos viendo aquí tenemos la casa de la Florinda están sus cuadros en la casa de la Florinda en la casa de la Florinda tienen su resto tienen su su vacío su estante en la casa de la Florinda su galina con ovos ¿yo? sus cuadros su heladera ¿no? aquí está su biblioteca muy bonito la casa de la Florinda aquí está Kiko la casa de la Florinda vamos a voltar al barrio ahora vamos a entrar al barrio al barrio al barrio aquí está el segundo patio ¿no? aquí está 82 aquí está la ¿no? el personal visitando también la vecindad de Chavo aquí donde es la poza de agua ¿no? los pasareños aquí están viendo tiene gas toda la vecindad ¿no? el segundo patio ahí está el Chávez este fue el primer pantalón que usó el Chavo del 8 testimonios Chapulín Colorado el profesor Jirapuá de Lucas Tañeda Chilindrina Mococha aquí el primer Chávez su pantalón el primer aquí dice que es el primer pantalón que usó Chávez el 8 aquí dice ¿no? estamos filmando bueno aquí Chávez aquí Chávez figurino Chávez zapato ¿no? ¿no? ¿dónde? aquí está aquí está aquí está todo el barrio ¿no? aquí está una representación del barrio ligado ¿no? por ahí ya sale falta mucho poco creo que dos ligado nos estamos ya saliendo del segundo patio aquí estamos en Acapulco vamos todos para Acapulco aquí nos vamos para Acapulco vamos vamos para Acapulco ¿no? ají aquí aquí soy Dios perdido si te no existen naufragaron Acapulco continental aquí está 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 Tiene un hotel continental Aquí está la piscina del hotel Acapulco Recepción Aquí está la piscina del hotel Acapulco Donde se firmó una escena de Chávez Loche Aquí tenemos otra sala ¿No es el primero ahí o ahí? Esta aquí el señor ya pasó Ah ya pasó, ah sí Ahí a la vuelta, liga, disculpa Ocupando con los servicios de diseño del Chávez Aquí está la piscina del hotel Acapulco Y 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 aquí está la piscina del hotel Acapulco ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!